Al penco Gonzalo Castillo, como a pesar de que está detenido, eso no le quita la sonrisa. Ese es Gonzalo Castillo, dueño de la compañía Elidosa. Es ministro de Obras Públicas de la República Dominicana en gestión de Danilo Medina Sánchez. Ahí vemos cómo el penco no le baja el ánimo nada a este señor. Y qué bueno, sinceridad, mal tiempo, buena cara. Pero vemos aquí que los demás imputados van como triste, como lo amerita la ocasión en algunas personas. Sin embargo, Gonzalo Castillo se destaca, es único en su especie, digamos. Gonzalo Castillo vive en un mundo paralelo, no vive en nuestro mundo, aparentemente.